Te sé, pero sí puedes controlar el cómo te afectan, entonces, pues, creo que por ahí puedes empezar. Me andan mandando mucho esto, me andan mandando mucho esto, así que ahí vamos, espero que no... Hola, Mario. No, no, no condene ningún país, ni nada por el estilo, a ver, vamos a ver. Esquizo, ámame. No, 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 es que estoy haciendo esto. Oh, ya, ya sé. No, 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 gracias, este, no, no, este, estoy, estoy... ¿Cómo están, chicos? No acabo de ver nada, justamente, jamás en toda la vida se había registrado un caso de detección de antifotones. Yo acabo, acaban de chocar antifotones contra mis ojos, o sea, directamente, efectivamente, no vi nada. Nada, nada. Fíjate que era muy incómodo. No sabía que la película de Adam Driver...